El fin de semana se cumplió en Bucaramanga el Festival Internacional de Atletismo organizado por el Club Deportivo Gacelas. Nuestro fin de semana pasada estuvimos en un festival internacional realizado por el Club de Atletismo Gacelas en la ciudad de Bucaramanga. Estuvimos participando con algunos chicos preinfantiles, infantiles y prejuveniles. Barranca Bermeja participó en tres categorías, logrando importantes medallas para la ciudad. Muy dura porque era un clima frío y pues uno siempre se ahoga. Y me pareció también muy chévere porque es la primera vez que lo hago y me pareció muy bacano ganar oro. Era la segunda experiencia para estos chicos a nivel nacional con el Club God. Competidores de otras ciudades y muy fuerte, a pesar que ellos no están en este deporte, muy buena la experiencia. Me parece que estuvo un poquito fácil porque aunque eran de mi edad, yo soy el más alto de ahí. Les saco como 10 centímetros de ventaja, así que estuvo como un poco fácil. La próxima competencia ahora será en Barranquilla. El balance es muy positivo, muy positivo. Hemos participado en dos chequeos que ha organizado la liga y tenemos dos, tres deportistas ahí como en las miras para participar en un evento que se llama el TAT, que se va a realizar en la ciudad de Barranquilla. Los atletas trabajan de la mano del profesor John Toro.